¿Qué tal, curiosos? Bienvenidos nuevamente. Solo cuatro meses después de la boda, o deberíamos decir de muchas bodas, Priyanka Chopra y Nick Jonas supuestamente ya están pensando en divorciarse. Los rumores han existido por un tiempo, pero finalmente la bomba estalló con el artículo publicado por US Magazine. Ahora Priyanka está defendiendo ferozmente su matrimonio e incluso se dice que reclama millones de dólares a la revista por los daños causados a la imagen de la pareja. Quédate con nosotros para conocer los detalles del caso de divorcio de estos dos. Priyanka y Nick se conocieron en la fiesta posterior a los Oscars de 2017, después de enviarse mensajes de texto por un par de meses previos al evento. Parece que para Jonas fue amor a primera vista, pues solo unos segundos después de verla, se arrodilló frente a todas las personas presentes y le preguntó dónde se había estado escondiendo durante toda su vida. En mayo de 2017 decidieron asistir juntos a la Met Gala y durante un año se olvidaron el uno del otro. Pero a partir de los inicios de 2018 se les vio juntos varias veces, ya sea teniendo una cena romántica, un viaje en barco o viendo un juego de béisbol. Pero solo hasta después de que Nick le pidiera que fuera su esposa durante la boda de su primo, los fanáticos supieron que era una realidad. Jonas le propuso matrimonio a Priyanka en julio y para diciembre la pareja celebró su matrimonio en muchas ocasiones, para respetar la cultura de ambos. Y ahora, tan solo cuatro meses después, la popular revista estadounidense mencionada aseguró que solo era un desperdicio de dos millones de dólares, ya que todo apunta al divorcio. De acuerdo con OK Magazine, se apresuraron demasiado a casarse y ahora están teniendo muchas peleas, literalmente por cualquier motivo. Además, ni Nick ni su familia conocían el otro lado de la actriz de 36 años. En lugar de una esposa genial y despreocupada, el pobre Jonas obtuvo a una arpía controladora con bastante mal genio. Supuestamente, ella no lo deja libre ni un instante. Al parecer, la familia de Nick le está pidiendo que detenga esa relación tóxica. Y es que al principio, Priyanka parecía ser lo suficientemente madura como para crear una familia, pero ahora actúa como si fuera incluso más joven que Nick. Nosotros no tenemos nada en contra de la diferencia de edades, pero quizá la familia de Nick podría tener razón. Por supuesto, la gente dice que si fue amor a primera vista, ¿por qué deberían de haber esperado? Lo cierto es que conocer mejor a tu pareja a veces puede arruinar incluso el hechizo de amor más fuerte. Basta observar cómo Priyanka batalla para responder a las preguntas de Nick en este juego de recién casados de Vogue. Jonas parece estar locamente enamorado de Priyanka, mientras que ella actúa un poco infantil e insegura sobre los detalles de su relación. Sus dudas más mínimas se notan casi cada vez que se habla de su matrimonio con el más joven de los Jonas Brothers. Eso sin mencionar que Nick admitió que él mismo tuvo que ponerle el anillo de compromiso en su dedo, pues ella permaneció en silencio durante casi un minuto después de que él le hizo la propuesta. Además, en el programa If I Could Tell You One Thing, Priyanka confesó que le daba miedo convertirse en esposa y estaba estresada por asumir esa responsabilidad. Si eso no demuestra que todavía no estaba lista para dar ese paso, entonces no sabemos qué lo haría. Por si fuera poco, durante el programa de Jimmy Fallon, la superestrella India también comentó que todavía no puede creer que se haya casado y que todavía no se había dado cuenta de la tremenda responsabilidad que había adquirido. Además, cree que no es una buena esposa para Nick Jonas. En el programa View, Priyanka admitió que advirtió a Nick sobre sus limitadas habilidades de cocina cuando él le propuso matrimonio, e incluso dijo que le dijo que no debería de casarse con ella. Según Chopra, es una terrible esposa en ese sentido, pero Nick solo respondió, Está bien, nena, yo tampoco soy bueno en eso. A pesar de todos los rumores, Nick parece estar bastante de acuerdo con todo, y ambos siguen publicando fotos románticas juntos, sin prestar atención a todos los rumores sobre su divorcio. Probablemente la revista esté a punto de recibir un aviso legal de parte de la pareja, pues ambos ya tuvieron suficiente de esos chismes. ¿Y tú, curioso? ¿Qué piensas sobre el matrimonio de Priyanka y Nick? No olvides suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!